Es campesina, oriunda del municipio de Entre Ríos, ingeniera sanitaria de la Universidad de Antioquia. Es una apasionada del trabajo con las mujeres rurales. Desarrollar las vías en Antioquia es uno de sus principales objetivos para impulsar el sector agro en Antioquia. En perfiles de la Asamblea, la diputada María Eugenia Lopera. Soy María Eugenia Lopera, una mujer campesina y diputada de la Asamblea del Departamento de Antioquia. Nací en un municipio antioqueño, del norte antioqueño, llamada Entre Ríos. Allí pasé mis primeros años de vida. Estudié primero y segundo de primaria en la escuela de la Vera del Sancudo, del municipio de Entre Ríos. A los ocho años, lastimosamente, en el municipio fue asesinado mi papá. Y a mi mamá le tocó venirse intempestivamente a Medellín, traernos desplazados a la ciudad de Medellín. Y de ahí es esa gran admiración por la pujanza de las mujeres. Mi mamá, una mujer absolutamente campesina, que la única vez que había venido a Medellín, había sido en su luna de miel, como ella misma lo cuenta. Y de un día para otro le tocó enfrentar esa realidad y sacar adelante a cuatro hijos. Que gracias a Dios, hoy contamos con la bendición de ser unas buenas personas, gracias a Dios. Gracias a esa pujanza, a esa berraquera que tuvo esa mujer en el momento de ser asesinado su esposo. Me siento muy orgullosa de representar a la mujer antioqueña, pero en especial a esa mujer rural, a esa mujer campesina, a esa mujer luchadora. Esas mujeres que se levantan a las tres, cuatro de la mañana y que hombro con hombro, con sus esposos, con sus hijos, sacan adelante su familia. Esas mujeres que lo vemos a lo largo y ancho del departamento, lo único que piden son oportunidades, oportunidades productivas, oportunidades para sacar adelante sus emprendimientos. Es una gran admiración, un gran respeto y unas ganas enormes de poder ayudar a esa mujer rural, a esa mujer campesina. Uno de los temas que siempre nos ha preocupado es el tema vial en el departamento de Antioquia. Nuestras vías han estado en muy mal estado, en estado de abandono. Muchas veces son unas trochas en las cuales nuestros campesinos no pueden sacar sus productos ni ingresar sus insumos. Entonces, por eso siempre hacemos un llamado y estamos pendientes y gestionando el mejoramiento continuo de nuestras vías. Sin vías, lastimosamente no hay campo. Nuestros campesinos son unas personas berracas, pujantes y trabajadoras. Entonces es darle herramientas. Dentro de esas herramientas están tener en buen estado las vías de comunicación y las vías antioqueñas, tanto secundarias como terciarias. Y para todo este tema vial ha sido de vital importancia y por eso damos las gracias a la Secretaría de Infraestructura Física del departamento de Antioquia. La vivienda es un tema fundamental también en nuestro departamento. Es por eso que siempre impulsamos el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva. Como decían nuestros abuelos, tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. Llamo a todas las mujeres para que siempre tengamos presente que nada, que nada nos queda grande. Gracias. 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 Gracias.